Bienvenido Aries, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional y estoy aquí para regalarte de nuevo una lectura especial del amor. Espero que hayas pasado unos felices días y que estés atento a los mensajes que te traigo. Ya sabes que no puede aplicar al 100% la lectura con todos, es imposible porque es una lectura colectiva. Pero seguro que si has llegado hasta aquí es por algo, las casualidades no existen, así que te invito a que escuches todos los mensajes que vengo a traerte. En primer lugar voy a comenzar con la energía general colectiva para Aries, ¿qué energía se activa para ti? ¿Qué puertas o caminos se van a abrir próximamente? Vamos allá. Ya sabes que todas las barajas que aparecen en este canal las encuentras justo abajo en la cajita de descripción, donde te dejo el enlace con el acceso a la tienda esotérica online. Vamos allá, Aries. ¿Qué tipo de energía hay para Aries? ¿Qué tipo de energía se activa en este momento? ¿Qué tipo de energía se activa en este momento? 5 de copas invertido, 3 de copas invertido y 10 de copas del derecho, 7 de olos o pentáculos del derecho y rey de copas invertido. Bien. Vamos allá. La energía general, mira, la impresión que así a voz de pronto llega es que ahora mismo necesitas de un cambio. Necesitas un cambio en algunos aspectos, ¿no? Te hablan de que en este momento, mira, sobre todo te hablan también de algún tipo de evento, fiesta al que tengas que acudir, puede que sea alguna boda, algún bautizo, comunión, cumpleaños. También puede que estén hablando directamente de las fiestas de Navidad, como vienen ahora, donde no te ves con ganas, no te ves con ganas, te sientes un poco apático, te sientes un poco preocupado incluso por el tema económico en algunos casos. Pero porque aquí te hablan como de que has podido ahorrar un dinero, te hablan de la parte financiera como que en este momento para ti es importante y que necesitas mantener una estabilidad económica. Pero te dicen que a pesar de que estés apático, pues al final esa fiesta o ese evento que ahora no te apetece, que ahora no sientes ganas, no le ves tú la gracia en este momento. Quizás porque te encuentras un poco más deprimido, más bajo de moral o porque no te apetece quizás esa invitación a ese lugar, o sea, fiesta, cena o evento, pues parece que va a ir mejor de lo que te imaginas. Parece que va a ser al final algo de tu agrado y donde te vas a sentir cómodo. Por tanto, pues bueno, vamos a quitarle un poco de hierro a ese asunto. Después te hablan también de alguna figura aquí, como puede ser algún padre, algún hijo o hermano incluso, con el que puedes tener algún tipo de disputa, discusión, algún tipo de encontronazo. O incluso puede que estén hablando directamente de un jefe. Por tanto, pues hay que intentar que eso sea pues lo menor posible porque es la energía como que tienes ahí, como que vas a chocar con una persona. Y además es una persona importante, una persona cercana, de tu entorno cercano, más cercano. Para algunos puede que sea familia de sangre directa o, como te he dicho, jefe o alguien importante, ¿no? Por tanto, hay que quitar un poco de hierro, hay que intentar pasar estos días sin que se dé este evento para que no te cause pues más sufrimiento o un mal momento, por así decirlo. Por otro lado, te están hablando de que estás esperando algo que no se está solucionando y que te gustaría haber resuelto antes de que pasen las fiestas, antes de que empiece el año. Y te dicen que es posible que vayas a recibir algún tipo de noticia o de señal que te va a indicar que ahí va a haber cambios. Cambios a positivo en esa situación que esperas o que llevas esperando tiempo, pero que no se ha resuelto. Y por fin vas a empezar a verle un poco la luz, un poco el movimiento. Estaba atascado y parece que vuelve como a retomar, ¿no? Venga, vamos allá. Continúo con los ángeles del amor. A ver qué te quieren decir en este momento esos ángeles del amor. Aries Déjelo estar Amor no correspondido, ojo ahí Aries Confianza Invertida Picardía Invertida Y Quiérase Asimismo Invertida Bien Aquí tenemos una situación amorosa Que posiblemente para algunos Aries ya venís trayendo desde hace tiempo. Puede que vengas de una relación o estés en este momento en una relación a la que no le ves futuro, a la que no le encuentras salida, donde sientes que esa persona pues quizás no te valora, quizás no te corresponde, donde tú sientes que estás poniendo mucho esfuerzo, mucho empeño y que las cosas pues no salen como a ti realmente te gustaría. Donde no estás consiguiendo objetivos, donde no estás consiguiendo llamar la atención de esa persona y te dice déjelo estar, deje que la situación prosiga hasta el final. Es posible que hayas estado últimamente llamando la atención de esa persona, intentando sacarle información, intentando hacerle preguntas, intentando buscar la aprobación o unas palabras concretas de esa persona. Como por ejemplo, pues no sé, palabras tipo de futuro o yo que sé, si vamos a estar juntos más tiempo o cómo te sientes conmigo, ya no me quieres. Es el momento de dejar a esa persona tranquila, necesita calma, necesita calma y necesita pensar. Quizás esto es para unas personas muy concretas de Aries, no para todos ni mucho menos, pero sí para algunas personas. Y te están diciendo, tienes que dejar esa situación, así no consigues nada, así no estás consiguiendo lo que buscas y sientes que ese amor es no correspondido. Pero no tiene por qué ser así directamente, sino que aquí en esta relación es posible que se hayan perdido un poco las ganas. Que a raíz de la monotonía, del tiempo pasado y demás, se hayan perdido ciertas costumbres. Costumbres también como por ejemplo de ir a cenar, de hacer cosas en conjunto. Y es que aquí lo que falta sobre todo es hacer cosas en común que te agraden, con lo que te sientas cómodo o cómoda. Hace falta más confianza, más comunicación, pasar tiempo juntos, pero tiempo efectivo. Efectivo, efectivo donde se note el amor, donde os podáis mirar cara a cara, donde os podáis ver reflejados en los ojos del otro. Y es que se han perdido aquí cosas que quizás, si se hubiera trabajado más por los dos lados, no estaríais en esta situación. Por eso puede que sientas que es un amor no correspondido, porque tú, te dicen que tú le has puesto mucho empeño, mucho esfuerzo a esto, y esa persona pues quizás no tanto. Pero no tiene por qué ser directamente, porque no haya sentimientos entre los dos, sino porque a lo mejor esa persona, la forma que tiene de expresarse, o de decir, o de hacer, o de demostrar, pues no es exactamente lo que a ti te gusta o cómo tú lo haces, ¿no? Y cada persona pues somos diferentes. Cada persona buscamos y hacemos las cosas de manera diferente. Te dice confianza, la tienes invertida. Esta situación precisa que se tenga fe. Y es que muchos de los aries que hay aquí, sin importar exactamente la situación en la que estás con esa persona, puede que sientas que ya no hay esperanza, donde has perdido un poco la fe de que haya soluciones, donde has perdido un poco la fe en que haya un reencuentro, en que haya nuevas oportunidades y nuevas opciones junto a esa persona. Es el momento de recuperar esa confianza. Este momento es muy importante para Aries, para esas personas de Aries que están en esta situación o en situaciones parecidas, ¿no? Porque a lo mejor no estoy diciendo todas las situaciones posibles, pero aquí hablan para personas directamente que están en relaciones de tiempo y que se sienten solos. Esta es la frase importante. Llevas con una persona tiempo y te sientes solo. No te sientes apoyado. No te sientes valorado. Si esa es tu situación, es el momento de parar aquí. Tienes que parar aquí, tomar aire y empezar a buscar soluciones y alternativas cuanto antes. Porque aquí te están indicando que esa persona no está receptiva y que así como se están haciendo las cosas, sin importar cómo tú lo estés haciendo, no importa, pero así como se están haciendo las cosas, te dicen que hay muy mala solución para esto. Que debes tomar medidas y tomarlas de otra forma, de forma diferente. Tú mejor que yo conoces a tu persona. Y tú mejor que yo sabes lo que te funciona y lo que no te funciona. Por tanto, es el momento de que tú reflexiones sobre qué está pasando, por qué está pasando y tomar decisiones, pero tomarlas como hacia otro lugar, hacia otro camino. Porque parece que lo que se está haciendo hasta ahora no está funcionando. Y si no está funcionando, hay que cambiar. Hay que cambiar la estrategia para que se vuelvan a retomar viejas costumbres que eran buenas, que eran positivas para los dos. Porque ahora parece que os habéis perdido. Os habéis perdido el norte, parece que no conectáis, parece que todo se está volviendo nublado, ¿no? Y es el momento de reconectar con tu persona. Si no es así, es posible que esta relación vaya hacia el abismo. Ese es el aviso que tienes ahí. También te hablan de recuperar parte como de picardía. De soltura, por ejemplo, a la hora de tener relaciones. De recuperar un poco la picardía y la gracia, ¿no? Por así decirlo. Porque tanto tú como esa persona todavía sentís pasión el uno hacia el otro. Ahí hay pasión, ahí hay cosas, ahí hay... Todavía queda algo de chispa, todavía queda algo. Y ese algo se puede reavivar. El problema es cuando se apague del todo. Y todavía tenemos ahí como un halo de esperanza. Tienes un hilo de esperanza para recuperar ese amor que está dormido. No se ha perdido, se ha dormido. Es el momento de despertarlo, Aries. Y te dice, quiérase a sí mismo. También es posible que algunos Aries, pues quizás con el tiempo, no se sientan cómodos ya consigo mismos, con el cuerpo, con mil cosas. Y es el momento también de buscar cambios en ti mismo. Para sentirte bien y para, de alguna forma, enviar esa energía. Desprender esa energía de me siento bien, soy feliz conmigo. Si tienes que hacer cambios en ti mismo, quizás también es el momento de hacerlos, Aries. Es el momento de tomar las riendas y de no dejar que esto se te vaya de las manos. Es como que ahora te están diciendo, tienes el poder de que esto no se te vaya de las manos. Tú mismo puedes tomar medidas y puedes solucionar parte de este conflicto. Por supuesto, luego la otra persona tendrá su parte de obligación y tendrá su parte ahí. Pero si tú en este momento empiezas a tomar medidas, parece que las cosas tienen solución. Ahí ya depende de ti que quieras o no hacerlo. ¿Bien? Vamos allá. Continúo para ver hacia dónde va a ir esta situación. ¿Cuál es el futuro entre vosotros después de esto? Es posible que algunos de vosotros, no todos, pero aquí están hablando a un grupo pequeño en este caso, hayáis pasado por algún tipo de infidelidad. Y es por eso que también las cosas pueden estar así de confusas. De confusas, de sinsentido y demás. No todos, pero aquí están dando ese aviso también. Y te dice, hay que recuperar la parte de la pasión. La pasión en esta pareja es muy importante y hay que recuperarla. Hay que reavivarla. A partir de ahí se pueden dar los cambios. Esto es como un consejo o una guía que te están dando para reavivar eso que parece que hemos dicho que está dormido. Y te dicen, hay que recuperar la pasión perdida, hay que recuperar la chispa, la llama, la picardía, como hemos dicho antes. Y te dicen que ese momento, esa celebración quizás que viene, a partir de ese momento es un momento importante. Es el momento como que te marca el tiempo de decirte, es el momento clave para hacerlo, aquí y ahora. Para empezar una nueva etapa, para empezar un nuevo futuro. Todavía hay esperanza entre los dos. Todavía hay oportunidades de que se pueda mejorar esa relación y de que se puedan salvar los trastos, por así decirlo. No está todo perdido. Y además esa persona también quiere reconciliación contigo, quiere reconciliar y quiere recuperar el tiempo que también siente que es tiempo perdido. Que habéis perdido o que habéis derrochado, por así decirlo. Lo que pasa es que aquí está fallando y puede fallar la comunicación. Se trata de hablar las cosas claras y de decir lo que cada uno piensa y cada uno siente en ese momento. No hay que guardarse nada, ya somos mayorcitos para poder expresarnos y poder decirnos lo que queremos, cómo lo sentimos y cómo nos sentimos dentro de esta relación. Y por supuesto, lo que queremos de cara a un futuro. Porque aquí hay unas bases muy firmes. Hay amor, hay sentimientos, hay confianza. Pero la falta de comunicación y la falta de pasión pueden estar haciendo un mal trabajo hacia vosotros. Ahí tenemos la luna junto al juicio que te están hablando también de que tengo la sensación de que es posible que os estéis criticando el uno al otro o que os hayáis dicho algunas malas palabras en algún momento. Si sientes que debes pedir perdón o que esa persona debe pedirte perdón por algo, es el momento de hablarlo, de decirlo y de decir exactamente lo que sientes y cómo te sientes, Aries. Ese es el momento clave, esa fiesta o ese evento que viene para ti. Por tanto, aprovéchalo. Es como que es el aviso para tomar conciencia y para empezar a tomar medidas para que esto se pueda solucionar. Te voy a dar ese mensaje de los ángeles, Aries. Vamos a ver qué quieren decirte en este momento los ángeles. Y tienes aquí el 4 de Aries que te dice, cuando das también recibes. Resistirse al cambio, ahorro exagerado o despilfarro. Fíjate que hemos hablado de cambios, que hemos hablado de dar y recibir y de ahorro al principio. Esta es la carta que te corresponde en este momento, te la enseño para que la veas bien. Y te voy a dar tus números de la suerte, que son el 11 y el 9. Bendiciones.